Buenos días amigos de UCB Satelital, así es, nos encontramos en la zona siniestrada. El día de ayer, en horas de la noche, se presentó un dantesco incendio en el mercado La Hermelinda, específicamente en la sección Abarrotes, como podemos observar los comerciantes, aún continúan tratando de rescatar poco realmente de los productos que han logrado salvarse. Como podemos observar, prácticamente el 90% de los productos que se encontraban en este sector han terminado convertidos en cenizas, atún, sacos de harina, papa, entre otros productos han terminado inservibles. Vamos a tratar de conversar con algunos de los comerciantes que se han visto afectados con este siniestro que inició el día de ayer en horas de la noche. Buenos días, para que nos comente, maestro, usted es propietario, ha venido a tratar de rescatar poco de lo que se encontraba aquí, ¿no? Acá, el vecino. Cuénteme, ¿usted cuánto ha perdido? Yo he sacado 100 mil soles de préstamo y más 150 mil soles que he tenido. Un importante capital que ha tenido usted. Sí, se me perdió todo, ya no tenía opción de recuperar mi mercadería. ¿Usted cuando ha llegado ya se ha dado...? O sea, a mí me han avisado ya cuando ya ha estado el fuego, ya todo, ya no he perdido nada. Así como usted, ¿cuántos comerciantes también están en la misma situación? Varios, acaban todos, todo lo que usted ve. ¿Cuántos son aproximadamente? Más o menos habríamos algo de 100, 100 personas, algo así. ¿Sabe si es que ha habido algún tipo de heridos ayer? No, la verdad no se escuchaba, porque mucha gente ha habido, no se sabe. Se habla de saqueos también, ¿no? Sí, saqueos se ha habido bastante, pero ha habido mucha gente, la verdad que no se podía. Ahora usted ha perdido una cuantosa suma, ¿qué es lo que pediría, maestro? Que nos apoyen, nos renuevan, porque especialmente yo estoy con un préstamo de 100 mil soles y más 150 es una suma de dinero fuerte. Entonces, pues, es el malestar, ¿no? También la impotencia que tienen algunos de los comerciantes que han resultado perjudicados, como podemos observar, mujeres, hombres, personas adultas, han llegado hasta aquí para poder colaborar también con estos comerciantes, ayudarlos a retirar parte de los escombros. Como podemos precisar, pues, hasta el momento es incalculable la suma de lo que se ha perdido en este incendio que ha durado varias horas en ser controlado por la compañía de bomberos y también por defensa civil. Vamos a acercarnos a otra de las comerciantes para ver si podemos recoger su opinión. Señora, buenos días. En su caso, ¿cuánto es lo que usted ha perdido? No, mío no es. ¿Es de un familiar? No, tampoco. ¿Ha venido a apoyar o...? Sí, a apoyar, a ayudar. Buenos días, señora. ¿Usted es comerciante de aquí? Sí, es un amigo. ¿Qué vendían acá, señora, ustedes? De todo, de todo. Ahí, con el comerciante. Bien, entonces, hay algunas personas que, bueno, por la misma labor que están realizando, retirando los escombros, un poco que se muestran indiferentes, ¿no?, para brindar algún tipo de información. Sin embargo, nosotros vamos a permanecer hasta que puedan acercarse también hasta aquí, efectivo de defensa civil y de la compañía de bomberos para que puedan apagar por completo, porque hay bastante preocupación también por parte de los comerciantes y de los mismos clientes, ¿no?, quienes han llegado y se han dado con la sorpresa de que el humo todavía está aparentemente vivo. Nosotros desde aquí también hacemos un llamado, pues, a los efectivos de la compañía de bomberos. Entonces, con esta información, compañero, vamos a retornar a Estudio Central. ¡Gracias!